Hola a todos y a todas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Ana Segarra y este es el canal de libros y literatura. Ayer me fui con unas amigas y le dije a una de ellas que, a ver, perdonadme por lo que voy a decir, pero le dije que tenía un poco de ganas de que ya viniera el otoño, septiembre, el frío, la rutina, porque con este verano que estamos teniendo en Cantabria, si de repente que en agosto ya es verano, cosa que aquí no es normal, pues al final el resultado es que no estoy nunca en casa porque cuando no estoy en la playa estoy en la piscina, si no estoy en la montaña y si no, pues estoy tirada en el jardín. Y eso significa que no estoy haciendo nada de lo que debería estar haciendo, que es leer. Así que hoy tocaba vídeo, no sabía de qué libro hablar porque realmente tampoco me he leído demasiado durante este tiempo. He recuperado un libro que leí hace tiempo, que reseñé en el blog, y que es este, Primero de Poeta, de Patricia Benito. Es un libro bastante especial porque, a ver cómo lo digo, yo sigo a su autora en Instagram y después de seguirla durante todo este tiempo, igual ya hace más de un año de esto, no sé, como que he llegado a conocerla un poco y a entender un poco más su poemario. Bueno, Patricia Benito es una chica que no había escrito nunca, es la primera vez que se lanza a escribir. El otro día lo comenté en unas preguntas y respuestas que hizo en Instagram y yo ahí pude ver eso, ¿no? Que es una chica que decidió ponerse a escribir por los motivos que fueran y el resultado ha sido este. Este libro maravilloso, que lo he editado Verso y Cuento, de la editorial Aguilar. Voy a leer una parte del principio que me encantó cuando la leí, del prólogo. No está escrito por ella, pero igualmente os lo voy a leer porque es una parte que no tiene desperdicio. Imaginar un recuerdo es de primero de locura, que un recuerdo imaginado no te cierre los ojos sino al revés, te los abra. Es de primero de utopía. Crecer tiene mucho que ver con caminar y el camino parte de, pero solo tiene sentido con una hacia A. Reconocer que la belleza está en los ojos que la miran es de primero de poesía. Y, bueno, pues Patricia Benito nos trae lo que es primero de poeta. Una iniciación en este mundo de la poesía que no es nada fácil, pero para el que tiene muchas cosas dentro que necesita plasmar, también es algo que no cuesta demasiado. Porque yo creo que el que escribe poesía al final lo hace porque necesita soltar algo, necesita que la gente lea o no, o simplemente no con ese afán de que la gente le lea, sino simplemente por soltar todo lo que uno lleva dentro. Puede ser un momento de alegría, de tristeza, de angustia, de miedo, da igual. Muchos sentimientos pueden ser retratados en un pequeño poema, que no hace falta además que tenga muchísimos versos. Basta con unas cuantas palabras. Y, no sé, yo creo que para esas personas que tienen tanto dentro y necesitan sacarlo, yo creo que resulta hasta fácil. Por lo menos a mí me lo pareció cuando yo hice mi poemario. Y es que cuando necesitas decir tantas cosas, simplemente con coger un lápiz y un papel lo vas soltando. Luego, claro, hay que trabajarlo, pero el sentimiento es lo que importa. Y Patricia Benito tiene mucho sentimiento, pero mucho, de verdad. Os voy a leer también, espero que no os moleste que lea literalmente cosas porque, mirad, es que quiero que veáis. Yo este libro lo empecé a leer y empecé a subrayar por todos los lados. Tengo más subrayado por aquí porque me encantó, me gustó muchísimo y era imposible no leerlo con un subrayador al lado. Por ejemplo, había un poema que se titula Pero no de ti y yo subrayé estos versos. Y me enamoré de ti, de tus ganas de cambiar el mundo, de mis ganas de escribir desde entonces, aunque no sepa de estructuras, ni de dónde van las comas, ni el punto, ni el final. De tu poesía a todas horas, de no querer leerte, porque prefiero descubrirte poco a poco. Ese verso, por ejemplo, a mí me encantó, me sentí súper identificada con ella porque es lo que decía, es ese sentimiento que necesitas transmitir y tampoco sabes muy bien cómo, porque si no has escrito nunca poesía, pues claro, no tienes ni idea de dónde va la coma, ni dónde va el punto, pero es que da igual. No importa, porque lo importante es que el lector llegue a comprender ese sentimiento que tú estás intentando transmitir. Ay, no sé, yo de verdad es que estoy enamorada de Patricia Benito, me encanta. Y desde que supe que en noviembre iba a sacarse un nuevo libro, pues estoy como loca. Bueno, yo y todos los fans de ella, que somos bastantes, porque no sé si en Amazon lleva ya varias semanas, si no son meses, estando en número uno de ventas de este género. O sea, ha llegado la tía ahí sin haber hecho poesía en su vida, sin haber escrito, y de repente saca un libro y lo peta tantísimo como ha hecho. Buah, es que es genial, de verdad. Yo lo digo en serio, estoy súper enamorada de ella. Me encanta cómo escribe, me encanta cómo es. La naturalidad con la que comparte todo, ya no solo en sus redes sociales, sino en su propio libro. Y yo creo que lo que más gusta de Patricia Benito, y no solo a mí, sino que esto lo he hablado con más gente, es que es muy fácil ponerse en su piel. Es una chica muy normal, o sea, no es una chica que tenga una vida extraordinaria, ni que al lector le suponga un problema ponerse en su piel. No, no, al revés, es muy fácil. Patricia es como muy cotidiana, es muy natural, es muy cercana. Entonces el lector se siente muy identificado con ella en muchísimos de sus versos. Y eso es algo que a mí me encanta, porque muchas veces necesito conectar con el escritor, depende de los casos, ¿no? Igual si estoy leyendo una novela me da igual. Pero si estoy leyendo poesía necesito esa conexión entre el escritor y yo para poder entender mejor lo que me está queriendo decir. Y yo con Patricia lo conseguí desde el minuto cero. Y nada, le he recomendado este libro a todo el mundo. Y me faltaba venir aquí y sentarme delante de la cámara y recomendaroslo también a vosotros. Pero, como siempre, os voy a dejar también la reseña que hice para el blog hace unos meses. Bueno, igual ya hace más de un año que hice esta reseña, no lo sé, pero es posible. Os la voy a dejar también aquí abajo por si queréis verla. Y también nuestras redes sociales por si nos queréis seguir y, bueno, pues nada, cotillar por ahí un poco. Y os recuerdo que hoy es día 20 y todavía está activo el sorteo que publicamos hace unos días, creo que fue el día 10, ahora mismo no estoy segura, pero bueno, lo podréis ver unos vídeos más abajo. Es el vídeo en el que hablo de Silverville de Victoria Álvarez, ya que lo vamos a sortear. Hoy, día 20, a las 12 de la noche se cierra el sorteo y probablemente mañana se sepa ya quién es el ganador. Por eso os digo que si estáis por aquí todavía estáis a tiempo y para ello simplemente tenéis que suscribiros a este canal, seguirnos en Twitter a Libros Literatura y a Nocturna y dejar un comentario en la publicación fijada que tenemos en el Twitter de Libros Literatura. Así que nada, yo ya me despido. Hasta el próximo vídeo.